Luz Tenemos que darles 2 minutos para cambiar la guitarra He cambiado la afinación Y nada, somos Quilmara Muy cansados Llegando desde el barco de Roma hoy En... Nunca me le mandaba a las 4 de la mañana para venir a roquebanar con un concierto Eso es demasiado rápido Pero bueno, ya nada nos estamos desperdando Gracias a vosotros Entonces, la próxima canción Este es el disco actual Que es el video clip actual Que también hice con Bueno, estoy haciendo este video clip Que se llama Cold Rain Tomamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno... Vamos a algo de... algo que se llama Don't Feel the Wolf y algo como más tranquilito para poder respirar entonces... continuamos con Blindfold siempre que los señores están listos Gracias. 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 Hallo. Moina. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! Falta... ¿Qué? Dos temas solo, ¿eh? Hay que moverse un poco, si no se acaba y no os dais cuenta Bueno, el éxito del primer disco que se llama Don't Step Back ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!